Agarrarte y decir, Dios mío, como es algo de esta, ¿qué hay que hacer? Pararte, meditar, reflexionar, respirar con conciencia y decir, fíjate, si tengo un problema que no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si tengo un problema y tiene solución, ¿para qué preocuparse? Porque si te preocupas, precisamente estás creando lo que no quieres que suceda. Entonces, sea una enfermedad, sea un conflicto, sea un desengaño amoroso, sea lo que sea, es perfecto y es lo que tenía que pasar en ese momento según tu grado de evolución y que puedas abarcar ese conocimiento. Entonces, podemos correr en el camino o podemos tomar el camino poco a poco. Podemos, si nos hemos fijado, alcanzar un grado de conocimiento o sabiduría en un viaje de 100 kilómetros, al fin y al cabo vas a terminar el viaje, quizás en una hora o quizás en 100 años, ¿vale? Solo dependerá de tu grado de comprensión, que si puedes hacer que el viaje sea más largo o más corto, con mayor sufrimiento o menor sufrimiento. Y puedes elegir hacerlo sin sufrimiento, si quieres, teniendo comprensión. Ahora bien, si tienes el sufrimiento y tienes una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Aceptar, ¿vale? Si pones ahí la resistencia al victimismo porque yo no me merezco esto, no estás aprendiendo la lección, ¿ok? Entonces, por eso hay tantas enfermedades y tantos enfermos que comparten los mismos problemas, las mismas inquietudes. Y tú te metes en una sala con personas, por ejemplo, con psoriasis y cuanto más hablen entre sí, más se darán cuenta de que la raíz del problema viene del mismo, ¿vale? La misma fuente, ¿sí? Algo en común, ¿no? Tienen algo en común y dicen que Dios lo crea y ellos se juntan, ¿no? Entonces, en conjunto, a nivel colectivo, van a aprender. La gente con cáncer se reúnen en esas salas de espera con un temor. Todos ahí sufriendo el, ¿será verdad o no será verdad? Y el tratamiento, ¿y cuánto voy a sufrir, cuánto voy a vivir, no? Y se ponen a hablar y se ayudan mutuamente. Entonces, el mismo que yo, ¡ah, vaya, no! Te van a poner el protocolo y yo también, ¿no? Y se apoyan y empiezan a vibrar con un amor incondicional porque sienten compasión. ¿Por qué? Porque ahí tienen lo mismo, ¿ok? Dicen, no sabes lo que es si no pasas por ello, ¿no? Pues puedes ayudar a esas personas con amor incondicional sin la necesidad de sufrir como ellas, pero al mismo tiempo les agradecemos porque nos aportan la maestría sin que tengamos que pasar por el sufrimiento, ¿no? Entonces, es otro enfoque. Tú puedes decir ahora con tu zen, con tus toques zen, sientes compasión por ese grupo de personas y que quieres ayudarles, ¿no? Y agradecerles que te enseñen tanto y que te estén dando la oportunidad de que tú aprendas de ellos y te dan la oportunidad de que tú practiques tu capacidad, ¿ok? Entonces, es una manera con cierta madurez de comprender lo que es la enfermedad. Estoy recordando ahora unas frases de Bashar que dice que hemos sido maestros de la limitación. Sí, perfectos maestros. Esto tiene una función dentro del plan, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que has hablado, ¿no? De para aprender, si nos puedes hablar un poquito de esto, ¿no? De esta frase. Somos maestros de la limitación. Es lo único que es muy fácil tener una maestría de limitación, ¿no? Nos ponemos esos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría suficiente como para pensar que podemos ir más allá de los límites que nos ponemos mentalmente. Pero hay que tener en cuenta que el ser humano también se ha permitido limitarse por la codificación que nos han, entre comillas, impuesto. Pero hay que entender también que nadie te puede manipular si no se lo permites. Entonces, a veces explico en las charlas, ¿no? Saltarse la pecera. Dice, ahí os quedáis. Yo me salto la pecera y con todas las consecuencias yo voy a aprender, ¿no? Entonces, empiezas a explorar más allá de la limitación que piensas que tienes porque somos seres ilimitados. Pero eso requiere un pequeño esfuerzo porque sales de tu zona de confort y nos acomodamos mucho. No, como dicen, no, no, si estoy bien, no, no, no. Uy, que si me meto ahí a ver qué va a pasar y empiezan los miedos. Bom, límites, limitación. Porque te da miedo arriesgarte, te da miedo perder esa comodidad. Pero una vez ya hayas dado ese saltito y dices, ¡guau, qué interesante, qué maravilloso! Y vuelves al rebaño y lo cuentas, ¿qué te dicen? Que se te ha ido la pinza. Pero ¿cómo te atreves a hacer eso? ¿Cómo puede ser? Vale. Para guiarte, para enseñarte, para ofrecerte la posibilidad de que tú también puedes hacer lo mismo. No, vale, pero asume las consecuencias porque todos los riesgos o vas a aprender algo de ello para mejor o también para descubrir que no es tu camino, ¿no? No pasa nada. Sí, expande. Pero claro que los rebaños se siguen así. Por eso estamos intentando cambiar ahora lo que es la masa crítica, ¿no? Diciendo, si yo puedo, tú puedes. ¿Eh, te vienes conmigo? Bien, pues vamos a probar. Ya somos dos, ¿no? Ya somos dos mil. Ya somos seis mil. ¡Oh! ¿No? Y ya entramos en lo que es el concepto del centésimo mono. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Por qué es tan importante la alegría? Lo digo porque es que tú eres una persona que irradia esa alegría. Entonces, esto tiene mucho que ver con vibrar alto, ¿no? Ya, ya, ya. Cuando estás alegre, te vuelves como los niños, ¿no? Eleva tu vibración. Cuando estás con una vibración más alta, es más fácil acceder a tu ser, a tu parte elevada, ¿no? Encuentra, busca algo que te ilusione y eso te va a alargar la vida. Pero te va a llevar a dimensiones más elevadas. O sea, otros aspectos más elevados de ti. Multidimensionales, ¿no? Todo el mundo habla de la quinta dimensión, sí, pero es solo la plataforma desde donde puedes hacer salto a dimensiones más elevadas. Me viene a la mente el caso de una señora mayor, una abuelita, diagnosticada con un cáncer, que le habían dado poco tiempo para vivir. Y entonces ella, pues había perdido la ilusión por la vida. Y yo le dije, busca algo que te apasione, ¿no? Y eso te va a dar ese subidón de frecuencia para que luego ya puedes encontrar tu equilibrio. Y se ve que su hija estaba embarazada y que él, yo decía, tú sabes hacer punto, ganchillo, esas cosas. Dices, sí, pues ¿por qué no te pones a hacerle cositas para el bebé? O sea, ahí se enganchó la abuelita. Ahí se enganchó y empezó a hacer, que si, rebequitas, que si peleles, etc. Entonces, así se fue alargando su vida. Tenía un objetivo, ¿no? Pero con pasión. Como dice nuestro amigo Bashar, cuando tiene pasión, ponle pasión a la pasión, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues cuando nació el bebé, como que, bueno, pues ya está, le queda todo muy mono y tal, pero... La familia empezó a hacer el complot. Entonces, ¿quién se queda embarazada ahora? ¿No? Si queremos que la abuelita dure más tiempo y así empezaron a planificar embarazos. Sí, sí. Y así siguió su vida. Sí, sí. Cuando le habían pronosticado, ¿no? Un mes de vida, pasaron los años. ¿Por qué? Le puso pasión, alegría. Se ilusionó con algo, elevó la vibración, eliminó esa baja frecuencia y ahí pudo elegir la vida, ¿no? No quedarse con el código de se acabó. En esto se podría resumir en la frase que ahora resuena mucho, ¿no? De creer es crear. Nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Y ahora que se maneja mucho el concepto, ¿no? De que vamos a una nueva era, se habla también mucho de la profecía maya, ¿no? De la masa crítica. También lo llaman el que vamos hacia un nuevo sol y hacia esa nueva era. ¿Cómo ves tú esto, no? Porque hay diferentes opiniones sobre esto del 2012, del solsticio del 2012. ¿Cómo lo ves tú, Susana? Ok. Es el fin del ciclo, el fin de todos los ciclos, ¿no? El fin de la noche cósmica. De hecho, digo yo, es el final del puzzle. O sea, que llevamos 800 millones de vidas dando vueltas, ¿no? Nos hemos permitido navegar aquí en 3D un largo tiempo porque venimos a explorar, a aprender, a disfrutar todos los aspectos de la dualidad. Y no se te va a escapar ni una porque si no, no te sirve la experiencia. Entonces, hemos alcanzado el final, toca o regreso a casa o a seguir evolucionando en otras partes de este universo o también en otros universos. ¿Ok? Estamos dentro de las leyes del equilibrio en el universo y simplemente tú tienes que buscar tu propio equilibrio. Pero no solo en este planeta, sino en otras partes y estamos todos interactuando. Y cada uno tiene su programa. Pero aquí, como nos regimos dentro de los límites, otros límites, ¿no? De 3D, aquí existe el tiempo. Pero sales de 3D y el tiempo no es como lo contemplamos o lo sentimos aquí. ¿Ok? Entonces, dentro del ciclo, este ciclo que llamamos también tiempo, tenemos el fin del ciclo. Pero simplemente estamos pasando a otra versión, otro sabor de existencia que cada uno se está alineando con su propio ser, con su propio equilibrio dentro de lo que es el gran puzle. Cada uno tiene su pequeño puzle. Y si ahora en este momento el cambio de la masa crítica, en este momento todavía hay un peso pesado en la dualidad del aspecto negativo, cuando alcancemos el final del ciclo habrá ese pequeño cambio que la masa crítica nos va a ir aportando a cada vez más de polo positivo. Así que podríamos decir, la noche cósmica y pasaremos al amanecer hasta que lleguemos a pleno sol, ¿no? Vamos a hacer el cambio y decir, el nuevo sol, sí, va a salir el sol, por fin, ¿no? Llevamos mucho tiempo en esa parte de la oscuridad. Entonces, para mí, estaremos en ese umbral y tú puedes elegir estar con una actitud efervescente, disfrutando la alegría y la pasión de vivir, estar en esa parte de la copa de polo positivo, de alegría, o puedes seguir navegando en la dualidad, en la parte negativa. Únicamente que va a haber más tendencia al polo positivo que polo negativo. Aquí, ahora, todavía, hasta que no alcancemos ese umbral, ese punto de cambio, todavía el peso está en lo que llamamos la parte oscura. Tú hablas en muchas de tus charlas de que hay un programa, ¿no? Un programa de vida. ¿Cómo podemos acceder a ese programa? Y sobre todo, que mucha gente se lo estará preguntando, ¿quién es el que establece ese programa? O el guionista de esta historia, ¿no? De esta obra en la que vivimos. Ok. Sabiduría. En un viaje de 100 kilómetros, al fin y al cabo, vas a terminar el viaje. Quizás en una hora o quizás en 100 años, ¿vale? Solo dependerá de tu grado de comprensión, que si puedes hacer que el viaje sea más largo o más... Agarrarte y decir, Dios mío, cómo es algo de esta, ¿qué hay que hacer? Pararte. Meditar. Reflexionar. Respirar con conciencia. Y decir, fíjate, si tengo un problema que no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Hay que pasar en ese momento según tu grado de evolución y que puedas abarcar ese conocimiento, ¿no? Entonces, podemos correr en el camino o podemos tomar el camino poco a poco. Podemos, si nos hemos fijado, alcanzar un grado de conocimiento, si tengo un problema y tienes solución, ¿para qué preocuparse? Porque si te preocupas, precisamente estás creando lo que no quieres que suceda. Entonces, sea una enfermedad, sea un conflicto, sea un desengaño amoroso, sea lo que sea, es perfecto y es lo que tenía. corto, con mayor sufrimiento o menor sufrimiento. Y puedes elegir hacerlo sin sufrimiento, si quieres, teniendo comprensión. Ahora bien, si tienes el sufrimiento y tienes una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Aceptar. ¿Vale? Si pones ahí la resistencia al victimismo.